Hola, buenos días mis queridos estudiantes, deseando que este nuevo año esté lleno de amor, paz, tranquilidad, salud y bendiciones para toda su familia. Hoy iniciamos nuestro segundo lapso con nuevos temas a desarrollar, pero antes de comenzar es importante mencionar, debes leer las instrucciones, recuerda que bien las cosas marcan la diferencia. En este nuevo lapso, trabajaré con formularios para la entrega de actividades, es por ello que debes realizarlas a tiempo, ya que el formulario especifica su tiempo de entrega y al cumplirse, él automáticamente se oculta al público o en este caso a ustedes los estudiantes. Es por ello que debes entregarla a tiempo. Si no lo haces a tiempo, deberás solicitar el permiso para hacerlo y justificar el porqué de la tardanza de la entrega. Recuerda usar los mensajes de Classroom para despejar tus dudas académicas. ¡Suscríbete al canal! 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 oportunidad para un nuevo tema. Que estén bien. Feliz semana.